Agradecemos especialmente la presencia del Estado Nacional y de las fuerzas de seguridad nacionales que han estado en esta reunión y donde hemos confluido el Intendente de Victoria, la Vicegobernadora, ambos de Victoria, nuestra funcionaria nacional que coordina todo lo que es defensa civil, Patricia Báez Rocha, y distintos estamentos del Gobierno Provincial, todos preocupados por articular los esfuerzos de los tres estados para el combate del fuego en la zona de Victoria. No es sencillo el problema, ya advertimos la complejidad, pero hay medidas que ya se empezaron a tomar y otras que vamos a profundizar en los próximos días. Estamos acá para colaborar con el Gobierno de Entre Ríos, tenemos una fuerte mirada federal y queremos colaborar en la redacción y participar y aunar esfuerzos, tanto con apoyo de medios aéreos, hemos puesto a disposición incluso nuestra Brigada Nacional que ya trabajó en el año 2007 acá en la zona del Delta, promover la colaboración y trabajar en forma conjunta con un protocolo, un plan de contingencia que promueva primero la seguridad en la ruta, en el corredor vial, buenas prácticas sustentables para el Gobierno de Entre Ríos en todo el tema de quema de pastura y también trabajar muy fuerte en el control sobre la ruta para evitar cualquier tipo de interrupción del tránsito vehicular y posibles accidentes y no perjudicar a los bomberos de Rosario a los vecinos de Rosario, perdón, con el fuego sobre la ciudad. Esto es bueno de empezar a pensar cómo podemos corregir para el futuro y para hoy y para el futuro, porque estas situaciones se nos pueden dar seguramente en los años venideros. Y lo que queremos dejar en claro es que está totalmente prohibido bajar o estacionar o realizar actividades recreativas al costado de la ruta 174. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer hincapié fuertemente. Y en este momento distintas fuerzas de victoria, los concejales, distintos participantes, bomberos, están en la estación de peaje de la concesión repartiendo folletería, advirtiendo de esta situación que no se puede bajar ni estacionar sobre la ruta, que está totalmente prohibido.